Música Que vergüenza La joya del trabajador más pediaco de la mano Música 5 aplausos Escuchate ¿Me puedes comportar como una edad? Eso haré abogado, por cierto, mi amor ¿Ya nunca has estado en Ciudad Juárez? No ¿No te gustaría que pasáramos ahí nuestra luna de piel? Dijito ¿Mare? Ya está lista la casa de San Felipe ¡Ahhh! 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 Te va a encantar, Felipe mío, mi amor ¡Espera un tesoro! Cuando voy a estar contigo no me importa ni ir a las suestes marinas Ay, hablando de eso Quisiera pedirte un favor No como marido, sino como abogado Me gustaría que me ayudaras a sacar del bote a un pobre Que cayó ahí por culpa de una siniestra mujer Elena Madre No me voy a tener que determinar un beso Bueno, a la vez ¿Nada? 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 No te quiero ver ¿Nada? 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 Ha ha ha